¿Cómo está mi país? ¡Hola Tucumán! Estamos muy felices de estar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias a todos por estar acá. Los quiero mucho, gracias. Si es que no volvés a hablar, no te atrevas a volver. Si te quieres ocultar, tal vez te podría ver. Y el amor que no sabe a quién ni qué hablará si tu verdad te abrazará otra vez. Habla si puedes, grita qué sientes, dime a quién quieres y te hace feliz. Habla si puedes, grita si temes, dime a quién quieres y te hace feliz. Habla si puedes, grita si temes, dime a quién. Habla si puedes, grita si temes, dime a quién quieres y te hace feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba pensando en vos. ¿Ah, sí? Quiero que sepas que voy a estar siempre cuando me necesites. Gracias. Yo también te quería decir que todo lo que quieras hacer, pensar, decir, por favor... Yo voy a estar contigo. Ahora, dime, porque estaba escuchando una voz muy bonita, la tuya. Y le quería preguntar al público de Tucumán si piensan lo mismo que yo. ¡Gracias! 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 Así que no he dicho nada. Díganme sí o no, está guapísima. Muchas gracias. Ahora yo quiero saber si todas las chicas que están acá presentes piensan lo mismo que yo. que vos es el más lindo. No me digas lo que piensas que no quiero ser. Solo mírame un instante y adivinaré Qué difícil fue querernos y dejarnos de querer Y al final de este camino, encontrarnos otra vez En tus ojos no hay secretos, yo lo puedo ver Siempre tienes la palabra que me hace sentir bien Qué difícil fue querernos y volvernos a querer Si el amor es verdadero, todo puede suceder Quédate a jugar con tu vida, quédate a aceptarse en tu camino Voy a ser feliz y que el miedo esté prohibido Abrázame y verás que eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Gracias a mi vida, desde que te vi Ahora tómame la mano, no quiero esperar Siento el tiempo en nuestras alas, vamos a volar Con ti, que bien se siente amarte Y a mi lado estar Y quiero más o menos mirarte Y abrazarte una vez más Quédate junto a mí Hace paso en el camino No voy a ser feliz y que el miedo esté prohibido Abrazame y verás que eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Quédate junto a mi vida Quédate junto a mi vida Quédate junto a mi vida Quédate aquí Es lo que te vi Es lo que te vi